Operación Masacre Capítulo 23 Ha llegado el momento Lo señala un diálogo breve Impresionante ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno Camine para adelante Le responden Nosotros somos inocentes Gritan varios No tengan miedo Les contestan No les vamos a hacer Nada Los vigilantes Los arrean hacia el basural Como un rebaño aterrorizado La camioneta se detiene Alumbrándolos con los faros Los prisioneros Parecen flotar En un lago vivísimo de luz Rodríguez Moreno baja Pistola en mano A partir de ese instante El relato se fragmenta Estalla en doce o trece Nódulos de pánico Disparemos Carranza Dice Gavino Yo creo que nos matan Carranza sabe que es cierto Pero una remotísima esperanza De estar equivocado Lo mantiene caminando Quedémonos Quedémonos Murmura Si disparamos Nos tiran seguro Junta camina a los tumbos Mirando hacia atrás Con un brazo a la altura De la frente Para protegerse Del destello Que lo encandila Alto Ordena una voz Algunos se paran Otros avanzan Todavía unos pasos Los vigilantes En cambio Empiezan a retroceder Tomando distancia Y llevan la mano Al cerrojo De los Mousers En el camión Trox le da tendido La flecha de su cuerpo Casi toca las rodillas Con la mandíbula Ahora Aúlla Y salta Hacia los dos vigilantes Con una mano Aferra cada fusil Y ahora son ellos Los que temen Los que imploran Las armas no señor Las armas no Benavides Ya está de pie Y toma de la mano Alisazo Vamos Carlitos Troxler Le junta las cabezas A los vigilantes Y tira uno a cada lado Como muñecos Da un salto Y se pierde en la noche Abajo Los policías Oyen el tiro a retagual Y por una fracción De segundo Titubean Algunos Se dan vuelta Junta no espera más Corre Gabino hace lo mismo El rebaño empieza a desgranarse Tírenles Vocifera Rodríguez Moreno Libraga se arroja De cabeza al suelo Más allá Diqueano también Se zambusa La descarga Truena a la noche Junta siente una bala Junta al oído Detrás hay un impacto Un gemido sordo Y el golpe De un cuerpo que cae Probablemente es Garibotti Con prodigioso instinto Junta hace cuerpo a tierra Y se queda inmóvil A Carranza Que sigue de rodillas Le apoya en el fusil En la nuca Y disparan Más tarde Le acribillan todo el cuerpo Brion tiene pocas posibilidades De huir Con esa tricota blanca Que brilla en la noche Ni siquiera sabemos Si lo intenta Vicente Rodríguez Ha hecho cuerpo a tierra Una vez Ahora oye a los vigilantes Que se acercan corriendo Trata de levantarse Pero no puede Se ha cansado En los primeros Treinta metros De fuga Y no es fácil mover El centenar de kilos Que pesa Cuando al fin se incorpora Es tarde La segunda descarga Lo voltea Horacio Riquiano Dio dos vueltas Sobre sí mismo Y se quedó inmóvil Como si estuviera muerto Oye silbar sobre su cabeza Los proyectiles Destinados a Rodríguez Uno pica muy cerca De su rostro Y lo cubre de tierra Otro le perfora El pantalón Sin herirlo Junta permanece Unos treinta segundos Pegado al suelo Invisible De pronto salta Como una liebre Zigzagueando Cuando presiente La descarga Vuelve a tirarse Casi al mismo tiempo Oye otra vez El alucinante Zumbido de las balas Pero ya está lejos Ya está salvo Cuando repite su maniobra Ni siquiera lo verán Díaz escapa No sabemos cómo Pero escapa Gavino corre Doscientos o trescientos metros Antes de pararse En ese momento Oye otra serie De detonaciones Y un alarido aterrador Que perfora la noche Y parece prolongarse Hasta el infinito Dios me perdone El izazo Irá más tarde Llorando A un hermano de Carlitos Pero creo que era su hermano Creo que el vio todo Y fue el último al morir Sobre los cuerpos Tendidos en el basural A la luz de los faros Donde hierve el humo Acre de la pólvora Flotan algunos gemidos Un nuevo crepitar de balazos Parece concluir con ellos Pero de pronto Libraga Que sigue inmóvil E inadvertido En el lugar en que curó Escucha la voz Desgarradora De su amigo Rodríguez Que dice Mátenme No me dejen así Mátenme Y ahora sí Tienen piedad de él Y lo último Seis meses más tarde Una noche asfixiante De verano Frente a un vaso De cerveza Un hombre me dice Hay un fusilado Que vive No sé por qué Pido hablar con ese hombre Porque estoy hablando Con Juan Carlos Libraga Pero después sé Miro esa cara El agujero en la mejilla El agujero más grande En la garganta La boca quebrada Y los ojos opacos Donde se ha quedado flotando Una sombra de muerte César González Vive en la villa Carlos Gardel Es poeta Y estudiante De filosofía Pasó por cuatro Institutos de menores Y estuvo Cinco años preso Tiene Veintiún años Cinco años Y este once Bueno Después faltan El resto de la tribu Que son Seis más Somos una banda Y después están Mis primitos también Que se quedaron Sin mamá Lamentablemente Y son Son como mis hermanos También Pero bueno A mí fundamentalmente Me interesa Darles un futuro A ellos Desde el encierro En el Instituto Agote Fundó la revista Todo Piola Y poco después Publicó Su primer libro De poemas Titulado La venganza Del cordero atado Familias numerosas O mejor dicho Madres solteras Con muchos hijos Los cacotes Que inventan caminos Así el barro No te muerde los tobillos Pilones de basura Por acá y por allá Esqueletos de autos Robados Llave mantelados Saqueados Y prendidos a fuego El sonido De un disparo En una esquina Y el disparo De respuesta En la otra La policía Y sus putas cacerías La iniciación sexual Bien temprana Los guachos Las pibas El comedor Que se redujo A tan solo Una merienda por día Los que se van a trabajar Con sus bolsitos Y sus bicis Y sus ojos Tristes y cansados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!